Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a seguir viendo la suite de LibreOffice. Vamos a empezar viendo una herramienta, por ejemplo en Writer, que es el navegador. Lo he estado viendo y se abre por defecto, pero para abrirlo en principio está cerrado. No tengo maximizada la ventana y el navegador se abre aquí en Ver, navegador, o que en el atajo de teclado F5, la tecla de función F5. Y como veis, pues es una ventana flotante, pero se puede empotrar, se puede empotrar perfectamente en los menús. Ahora no se quiere empotrar, pero se empotra, porque lo digo yo, aquí está. Así está empotrada, podremos maximizarla. Y cuando queráis, os vais aquí al piquito y la desempotráis y la volvéis flotante. ¿De acuerdo? Si queremos tener la ventana así, no tenemos por qué tenerla maximizada, la tenemos flotante. Bueno, vamos a ver para qué vale el navegador. El navegador muestra todos los objetos contenidos en un documento agrupados por categorías. Por ejemplo, en Writer, muestra los encabezados, tablas, marcas de texto, notas, gráficos, marcadores y otros elementos. Como podemos ver aquí. Lo que pasa es que como no tenemos nada en el texto, pues no sale nada. Pero las opciones las vemos perfectamente. Ahora, por ejemplo, en Calc, vamos a cerrar Writer. Vamos a abrir LibreOffice Calc, o sea, una hoja de cálculo. Y vemos como el navegador, pues es parecido, pero ya no sale con las opciones propias del navegador. Digo, del programa Calc. Columna, fila, y nos muestra las hojas, los nombres de rangos, las bases de datos, gráficos, objetos de dibujo, entre otros. En Impress y Draw, vamos a verlo, lo que hace el navegador, en Impress, que es presentación. Pues en Impress solo pone la página. Según el manual, en Impress y Draw, muestra diapositivas, imágenes y otros elementos. Vamos a probarlo en Draw. En Impress solo muestra, de momento, diapositivas, y en Draw ni siquiera sale. Voy a ver, navegador, solo pone página 1. O sea que hay que llenarlo de contenido para que salga. Vamos a ver, ver navegador en Writer. Voy a probarlo con F5, a ver si funciona el atajo de teclado bien. Bueno, me voy a quitar del menú. Le voy a dar a F5 perfectamente. Si nos apañamos, pues con F5 funciona. Una vez que tenemos objetos, pues si hacemos clic, aquí nos saldrán, si tenemos más de un encabezado. Vamos a probar. Vamos a escribir, editar estilo de párrafo. Vamos a escribir un par de encabezados. Estilo predeterminado. Vamos a ver encabezado. Voy a poner primer encabezado de ejemplo. Este es cuerpo de texto. Voy a volver a escribir otro encabezado. Esto es para ver que en el navegador... Segundo encabezado de ejemplo. ¿Qué pasa? Pues que ya tenemos dos elementos de encabezado. Ya tenemos aquí en el navegador, si os fijáis. Voy a ampliarlo. Ya tenemos la opción en el navegador de si separamos, nos salen los encabezados. Esto aquí es una chorrada, lo que he hecho. Pero esto, imaginaos en un texto amplio. Tenemos un encabezado de un documento. Y queremos pasar al siguiente capítulo. Bueno, vamos al segundo encabezado. Y nos dirige a la página donde está el segundo encabezado. Con el resto de elementos iguales. Si tenemos varias tablas, pues las podemos desplegar aquí en el navegador. Marcos de texto, gráficos, objetos, marcas de texto, secciones, hiperenlaces, referencias, índices, comentarios, objetos de dibujo. Es decir, podemos, como su nombre indica, navegar por el documento a partir de los elementos que hemos ido incrustando o introduciendo o editando en nuestro documento, sea el que sea de LibreOffice. Para abrir el navegador, se puede hacer clic, hay un atajo directo, aparte de F5, que es esta brújula, que no os lo he dicho. Aquí, en esta brújula de aquí, voy a ampliarla. Ahora, veis que hay una brújula ahí, pues esto también abre el navegador. Eso no es importante, pero hay que saberlo. Entonces, tenemos tres formas de abrirlo. Con ver navegador, F5 y el símbolo de la brújulita ahí, de la barra de herramientas estándar. Ahora lo dice el manual. Otra expresión F5 o seleccione ver navegador en la barra de menú principal. Bueno, pues ya lo sabemos. Podemos acoplar el navegador a cualquier lateral de la ventana principal de LibreOffice o dejarlo flotando. Eso ya lo hemos visto hace un momento. Lo he hecho yo por mi cuenta. Me he adelantado. Si hacemos clic sobre el marcador o la flecha más, más o flecha junto a cualquiera de las categorías, si deseamos desplegar la lista de cada categoría, pues lo que hemos hecho. Se está repitiendo. Para ocultar la lista de categorías y mostrar solo la barra de herramientas en la parte superior, hay que hacer clic en el icono de cuadro de lista activo inactivo. Que es, si no me equivoco, este. No es este. Vamos a ampliarlo. Este, además lo dice cuando ponemos el puntero. Cuadro de lista activo inactivo. ¿Qué pasa si pinchamos ahí? Que desaparecen las categorías. Aquí vuelven a salir. Esto es vista de contenido. Solo nos enseña las que tienen contenido. Que en este caso solo son encabezados. El resto las esconde el que está al lado. Bueno, pues ya sabemos algo más. El navegador facilita la movilidad y la búsqueda de elementos dentro del documento, como hemos comentado. Cuando una categoría muestra la lista, los objetos que contiene, hay que hacer doble clic en un objeto para ir directamente a la ubicación de dicho objeto en el documento. Vamos a suponer que el segundo encabezado lo voy a cortar. Me voy a ir... Voy a meter aquí un salto de línea. Es decir, crear una página nueva para pegar el segundo encabezado. ¿Qué quiero hacer con esto? Pegar. Pues comprobar que mediante el navegador podemos navegar. Si ahora pinchamos, hacemos doble clic, nos dirige el cursor directamente al segundo encabezado. Es lo que os comentaba antes. Si le hacemos doble clic sobre el primer encabezado, nos podemos, pues eso, imaginaros, en un texto de 200 páginas. Lo útil que es el navegador. ¿De acuerdo? Cuando una categoría muestra la lista, los objetos que contiene, haga doble clic en un objeto para ir directamente a la ubicación de dicho objeto en el documento. Lo que hemos hecho es mucho más fácil hallar objetos si se les da un nombre cuando los crea en lugar de mantener los nombres por defecto de LibreOffice. Gráfico 1, gráfico 2, tabla 1, tabla 2, etc. Lo cual no se corresponde a la posición del objeto en el documento. O sea, a lo mejor es encabezar, digo, personalizar los nombres de los objetos para movernos luego entre ellos al navegar. Si solo desea ver el contenido de cierta categoría, resalta la categoría y haga clic en el icono Visor de contenido. Visor de contenido. Vamos a ver. Esto es lo que hemos visto antes. Eso lo enseña el contenido. Si tuviéramos dos tablas, al darle aquí solo saldrían las tablas. marcos de texto, darle aquí solo veríamos los marcos de texto. Y así sucesivamente. Esto es fácil. Hasta que no se vuelva a hacer clic se mostrarán solo los objetos de la categoría que hayamos seleccionado. Bueno, pues hasta ahora está siendo fácil. Este icono, vamos a ver qué hace. Icono de navegación. El segundo icono de izquierda a derecha en la parte superior del navegador para mostrar la barra de navegación. Pues vamos a darle y efectivamente nos muestra la barrita de navegación. Vamos a ampliarla para que la veáis bien. Aquí tenemos tabla, cuadro de texto, imagen, objeto, es decir, las categorías en forma de iconos. Página anterior, página siguiente, fórmulas. Aquí podremos elegir una categoría y utilizar los iconos anterior y siguiente para movernos de un elemento al siguiente. Esto es especialmente útil para hallar elementos como marcadores e índices que pueden ser difíciles de hallar. Muy bien, los nombres de los iconos mostrados en los mensajes emergentes cambian para coincidir con la categoría seleccionada. Por ejemplo, gráfico siguiente o marcador siguiente. Cuadro de texto, objeto, pues eso, página anterior, página siguiente y aquí según tengamos objetos, pues nos va a decir objeto siguiente, objeto anterior. Para ir a una página concreta del documento, escriba el número de página en la caja ubicada en la parte superior del navegador. Ya cerramos. aquí tenemos un cuadro que veis uno porque solo tenemos una página, pues aquí podemos ir a la página que queramos. Voy a quitar el zoom. Aquí podemos navegar entre las páginas. Si le damos al 1 nos lleva a la primera página, le damos al 2, al 2. Si tenemos 200 páginas si escribimos 200, pues nos lleva a la página 200. Al experimentar un poco con los demás iconos, se mostrarán las distintas funcionalidades, algunos usos específicos del componente serán descritos en los capítulos de Writer y de los otros componentes. Pues bueno, hemos visto un elemento nuevo, el navegador, y es, yo lo veo bastante útil. y yo creo que por este vídeo para no hacernos pesados está bien. Lo hemos visto detenidamente, una herramienta muy útil que es el navegador, sobre todo para documentos extensos. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.